Chicoteando, chicoteando, la mezcla que va sobrando con la regla la voy sacando Chicoteando, chicoteando, la mezcla que va quitando al balde la voy tirando Pretachando, pretachando, el baile del albañil, el baile del albañil Fre-ta-chando, fre-ta-chando El baile del albañil, el baile del albañil Chicoteando, chicoteando La mezcla que va sobrando con la regla la voy sacando Chicoteando, chicoteando La mezcla que va quedando al balde la voy tirando Precachando, precachando El baile del albañil 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 ¡Sí! La mezcla que te hace bailar La oveja Lino García Y chiquito el albañil Chicoteando 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 El baile del albañil El baile del albañil Chicoteando Chicoteando La mezcla que va sobrando Con la regla la voy sacando Chicoteando Chicoteando La mezcla que va quedando Al balde la voy tirando Pre-ta-chando Pre-ta-chando El baile del albañil 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 El baile del albañil